La verdad que venimos trabajando todo el año, pero bueno, se ha dado un contexto bastante atípico. No nos olvidemos que en los últimos dos meses del año hemos sufrido la peor devaluación que podíamos imaginar. El contexto del cambio de gobierno nacional ha generado un sinfín de políticas y me hago cargo de lo que digo, que no se condicen con ningún trabajador, menos con el trabajador público. Parece que fuéramos la raza a eliminar desde su punto de vista. No quiero comprometer la compañía, pero es un punto de vista muy particular. Y bueno, está muy difícil sostener no solo la fuente laboral, sino el ingreso y tratar de incrementarlo de alguna manera para que los compañeros día a día puedan hacer frente a lo mínimo indispensable para poner la comida en su mesa. No estamos hablando ni siquiera de un lujo personal de terminar su casa, de irse de vacaciones o cambiar el auto. Estamos hablando de comer los 30 días del mes. Hoy, para un trabajador público, es imposible con lo que ganan de sueldo en todos lados llegar ni siquiera a mitad de mes. Entonces, en ese marco venimos con una muy buena relación con, obviamente, diferencia de opiniones por la parte gremiales como por la parte ejecutiva. Siempre uno plantea en la mesa, se debate y se analiza. Y en este caso estamos en pos de una recomposición salarial que nos acerque un poco más a lo que nos viene pasando a nivel inflacionario y general del país. Bueno, en ese sentido, concretamente, ¿qué fue lo que plantearon los medios y qué respuestas han obtenido por parte de la patronal, hoy representantes del Ejecutivo de Pinto? Bueno, buenas tardes. Primero, hasta el momento, en este momento no hubo una oferta porque está todo, como dijo acá el compañero, es todo muy incierto. No se sabe. Esto va al día a día, mes a mes y hasta ahora no hay una oferta. Vamos a esperar, nos vamos a reunir a fin de mes, principio del mes que viene, a ver que cuando tengamos, tengan números más claros. Algunos distritos vecinos hablan recién del mes de abril, a principios de abril, para sentarse a hablar. ¿Hay alguna fecha estimada en ese sentido o cercana aquí en Pinto? ¿Alguien habló de una posible fecha? Nosotros, en los distritos que estuvimos participando de las paritarias, todos hablamos, principios de fines de enero, principios de febrero, de volver a reunirnos. No, no, abril no llegó ninguno de los que tuvimos nosotros y acá quedamos en lo mismo. Como no hay nada acordado, acordamos, sí quedamos en que nos vamos a reunir en los primeros días de febrero. Perdón, que te corté. Algunos municipios sí pudimos llegar a un acuerdo, recién venimos de Arenales, un 25% al básico, ayer tuvimos un... ¿Para cuándo? Para cobrar en febrero. Obviamente no alcanza, no va con los índices que nosotros manejamos como empleados, pero ese es un acuerdo que tuvimos hoy positivo y ayer tuvimos un bono en media de 30.000 pesos por única vez. Entonces, vienen muy atrasados, vienen muy atrasados, la intención de nosotros es tener la paciencia, pero el afiliado es el trabajador el que ya no le está alcanzando para nada, esa es la realidad. Bueno, ¿cuál sería? A modo de cierre, ya está todo dicho por parte de ATE y luego... No, hay algo muy importante. Los municipios son todos de idiosincrasia distinta, porque hay municipios de 10, 15, 20.000 o 30.000 habitantes, mayores a 100.000, de 600.000 y mayores a un millón. Acá han mencionado dos, Arenales, Leandro Nalén, muy parecido a Pinto. Sí, está bien. De la misma idiosincrasia de Pinto tenés Ameguino, tenés Villegas, tenés, a ver, Linco el mismo, y tenés idiosincrasias totalmente distintas. Por eso, los compañeros lo que te plantean es totalmente real. Lo que se puede conseguir, se está tratando de conseguir, pero no alcanza. No es una cuestión de quién lo hace a nivel gremial. Es una lucha de todos los representantes gremiales en todos lados. Hoy es una lucha común. Ahora, en Ameguino también, sí, hace una semana atrás se liquidó un bono por única vez de 40.000 y hoy firmamos en el Ministerio de Trabajo del INCOL un 15% para enero. Pero es cerrando paritarias 2023. Yo soy, en UPCN, secretario provincial. Tenés paritarias de 100% de aumento para el primer semestre de 2024 ya firmadas, como 75% para enero y febrero, como otras que firmaste un 10, un 15, un 20% o un 30 en dos cuotas enero y febrero. Pero, ¿qué significa? Los básicos no tienen nada que ver de un municipio a otro. Y las situaciones son distintas. No es lo mismo el municipio que tiene hospital que el que no tiene hospital. No es lo mismo el que presta el servicio de obra social, el que no lo presta. El que presta de obra sanitaria, el que no lo presta. El que tiene camino rural y el que no tiene. Por eso digo, no es que esté todo dicho. La situación va a ser muy dura y muy difícil para todas las organizaciones gremiales. Esta situación acá, yo creo que vamos a llegar al mejor acuerdo que podamos, pero no va a ser para cobrar antes de febrero. Bueno, cerrando, ¿no? Cada uno de su gremio, al trabajador, que es en definitiva el representado por ustedes, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es su carencia? Bueno, hoy es más que importante que el trabajador, aunque no lo pueda digerir fácilmente, debe entender que hay que conservar la previsibilidad de cobrabilidad. Hay que conservar la fuente laboral, evitar que se corte la hora extra y sobre todo tratar de conseguir una recomposición salarial que aún no vamos a alcanzar la inflación ni queriendo porque es imposible, no hay fondo suficiente. Aún no sabemos si en marzo no vamos a tener cuasi monedas. ¿Cuál es el mensaje? No, que se vienen tiempos difíciles, muy difíciles, y que tenemos que estar esperando del día a día las respuestas, el diálogo está, estamos todo el tiempo comunicándonos. De hecho, esto de que ya hoy podamos decir que en febrero vamos a volver a reunirnos es de alguna manera, entre comillas, positivo. Y nada, hay que tener paciencia. Sé que los tiempos de la gente, de los trabajadores, no son los tiempos estos que están corriendo, pero bueno, por el momento no hay mucho más que eso. El Rincón de Elías, muebles a medida, fabricados y diseñados en General Pinto para todo el país.